Jibu Jibu Guajú, ja, ja, escualo, 37900, gran calibre, mm, 2-0-10 es el año, ja, 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 la bestia de la Charrosville, ya sabes cual es la movida, no, ja, quien tiene el rifle aquí, vale, si, vamos a darle baby, la ratorera Studios, no te envidia absolutamente nada, sube el volumen de tu iPod nene, después de lo vivido y lo pasado ya no hay quien me frene, no hace falta que los nombres ya no pueden, por muchos arpones que lancen duelen, pero el pez no muere, haters, me los paso por el culo y anulo el problema, gran calibre te fabrica crema, coge este tema y póntelo de desayuno, desayuno, siento que me muero y me hago mayor, solo pasión, cojo un ritmo y me vuelvo feroz, pierdo la voz, el roce del martillo y de la hoz, sigo con el único estilo que me sale del pecho, duro y estrecho, sigo con más barbas que un sin techo, he cambiado tantas cosas que ya nadie lo menciona, yo era el chaval al que pegasteis en el cole, de broma, 10 años después ninguno me mira la cara, el último que se atrevió recibió la dentellada, que me ha pasado, he crecido o es que me han cambiado, no me olvido de que he sido Alberto mucho antes que escualo, me han dado palos por absolutamente todo el cuerpo, ponte a contar mis marcas verás que no miento, vida pasada, pasando de caladas, ahora soy feliz con mi dama dormida en la almohada, y que esperabas, he vuelto a hacer un tema clavadas, tu novia lo escucha y va a vuestra cita mojada, ya lo dijo Blake, venga a tirarme el anzuelo, venga, no tenéis cojones a moverme ni un palmo en el suelo, no voy a darte la fama que no has conseguido, tú nombrándote en un tema, rapper de Sonata Blues, cabiemos de tema nena, báilame sin penas, ven a ver la crema de la escena, suena sin problemas, llena cada decena de rap que hay en mis penas, ena morado de cada uno de mis problemas, peso 70 y mid unos 68, hace más o menos dos años que me he quedado cojo, no me da miedo decirlo, soy bastante rojo, los raper duros de tu barrio a mi lado van flojos, vivo en Santa Marta, el pueblo de las drogas, unos pasan kilos y los otros se ponen la soga, llevo dos años y medio sobre un ritmo, suma y resta popularidad y deja el logaritmo, he visto tanto en tan poco tiempo, que no es de extrañar que mis rimas quiten el aliento, te sopla el viento y te mueve el olor de mi mierda, lo sabéis de sobra tío, es imposible que pierda, no podéis hacer absolutamente nada para evitarlo, este es el año de gran calibre, la envidia es un veneno que te mata lentamente, te corro y por dentro hermano, libérate, salamanca hasta que arde, you know, pregunta por Squalo, por Blake, por Slice, pregunta por Gran Calibre, se hace cuenta de una vez quien manda.